¿Ustedes qué preferirían ser? ¿Y tú qué estás viendo en tu casa? Voltea y pregúntale a tu mujer ahorita, es el momento conflicto. Voltea y le dices, amor, ¿tú qué preferirías ser? ¿La amante querida, la amante querida con afecto o la esposa choteada? A la que le dé plata, no sé. Que le pregunte a la rodrigo. A la que le dé plata, está todo bien, dame. Colabora con la casa, querido, pagame, pagá la luz, maldito. ¿La amante querida o la esposa choteada? A la que le den sexo. Ahí está. A la amante. ¿Tú, tú, tú, ahorita, la amante querida o la esposa choteada? No, yo soy la esposa y la amante, las dos a la vez. O todo o nada. Qué lindo. Es que así tiene que ser. O todo o nada. Yo a mí no me gusta compartir, no me gusta compartir. Cariceo, cariceo. Cariceo, cariceo. Lado A, lado B. Por Dios, qué programa. Cariceo. Bueno, pideamos la nota. Señor, ¿usted qué prefiere, ser la firme o la amante? La firme. ¿Usted qué prefiere, la amante o la firme? La firme. ¿Por qué la firme? Porque la firme siempre está ahí, ¿no? ¿Usted qué prefiere, ser la firme o la amante? La firme, la amante cualquiera la agarra. Y la firme siempre va a ser con uno. ¿Qué prefiere, ser la amante, la querida, la caleta o la esposa? La firme, la firme, la supuestamente amada. ¿Es posible que haya mujeres que prefieran ser la otra? ¿Usted qué prefiere, ser la firme o la amante? La amante. ¿Por qué la amante? Porque es mejor, porque no tengo muchas obligaciones como una esposa. ¿Usted qué prefiere, ser la firme o la amante? Ah, yo la amante. Para cualquiera, una relación que es clandestina es mucho más divertida, tanto para novia como para la mujer. ¿Qué lleva a una mujer a hacerlo? Falta de cariño, falta de dinero, la tentación de lo prohibido, inseguridad o simplemente son mujeres sin corazón a las que no les interesa destruir familias. Hoy hemos venido a Gamarra para averiguar qué prefieren las mujeres. ¿Ser la amante, la querida o la esposa, la novia, la firme? Hoy el pueblo nos irá si lo aprueba o lo desaprueba. Amiguitas, ¿ustedes qué prefieren ser, la firme o la amante? La firme. ¿Por qué la firme? Porque siempre tiene que ser uno la firme. Pero si tiene amante, ¿qué prefiere ser? Se le manda a rodar en prima. A la firme. Claro, porque es bonito tener un hogar, tener responsabilidad, tener hijos. No, y empezar de abajo. ¿Y si tu esposo tiene una amante, igual prefiere ser la firme? Ah, no, no se lo perdonaría. ¿Qué prefiere? La firme, por supuesto. ¿Por qué la firme? Porque ella es la principal, la más importante. ¿Ah, yo? La firme. ¿Por qué la firme? Porque así tiene que ser, pues, porque la amante no es... Bueno, mis principios antiguos de antes me han enseñado valores de que yo no debo destruir hogares. Eso está muy mal. El hombre es como un niño. Si tú le atiendes de todas sus necesidades, de todos sus engredimientos, él está como un hijo a tu lado. Bueno, la verdad es que para que hiciste un amante, la mujer tiene que tener un idiota, un troglodita, un machista como hombre. Señora, ¿usted qué prefiere, ser la firme o la amante? Prefiero ser su amante. ¿Usted qué prefiere ser, la firme o la amante? Ah, yo la amante. ¿Por qué la amante? Pues porque la amante goza de todo. Goza de, por ejemplo, de dinero gratis, fácil. Goza de carrito, departamento. Goza de solamente horas. O sea, tú vienes, pum, y después te vas. ¿Por qué tenemos que pensar siempre que las mujeres somos usadas? Pues que la amante es la que usa, no es la que es usada, hija. No, yo prefiero estar sola. Hay personas que, bueno, les gusta, alguien que tenga ya una situación más establecida y prefieren involucrarse en una relación así como diciendo ya, ya está todo hecho, a ver, ¿qué tal me va? Y otras también por baja autoestima, porque piensan que es lo único que les queda. Que no se consideran que pueden ser una pareja oficial, entonces no les queda más que conformarse con hacer las cosas que hacen una relación clandestina. Ni como amiga, ni como amante. La firme tiene que ser, pues. ¿Qué es la firme? Claro, tiene que haber respeto entre pareja, como va a ser la amante. Prefiero un montón, un millón de veces que sea firme. ¿Qué piensa de las amantes? ¿Aprueba que existe? No, está muy mal. ¿Por qué creen que los hombres buscan un amante? Bueno, porque quieren lo que no hayan en casa de repente, ¿no? Por eso buscan otra persona, pero a los finales terminan mal también. Yo soy la firme. ¿Sí, firme? Uy, a esta abuela por toda la vida. ¿Estás segura? Claro. ¿Por qué prefieres ser la firme? ¿Por qué? Porque es el amor que te llega desde el principio hasta el fin. A mí hay un rollo de que un hombre escoge a una mujer como esposa y tiene que ser de determinada forma, y la amante sí es la libertad. Es que a las personas les tiene dificultad para integrar todos los roles en una misma persona. Por machismo, por algo tradicional, es como que la esposa o la madre de mis hijos tiene que tener ciertas cualidades, mujer apneada, tranquila, responsable, admirable, no sé, y la amante va a ser la más divertida, desenfrenada, que no sé. ¿Qué prefieres ser la firme o la amante? Obviamente la firme. ¿Por qué la firme? ¿Qué piensas en la amante? No, yo creo que no va. ¿Estás de acuerdo con eso? No, está en segundo plan. Obviamente, como dice mi hija, no, está en segundo plan. No es. La firme. ¿Por qué la firme? Porque así tengo derecho a todo. Pero la amante, o sea, tiene menos responsabilidades, la tiene más fácil. Se la lleva más fácil. ¿Qué piensas de las amantes? ¿Deberían insistir? ¿Estás de acuerdo? Deberían quemarlas vivas. ¿Tú qué prefieres ser, la firme o la amante? La firme. ¿Por qué la firme? Porque para que no me niegan, pues, la amante cualquiera la agarra, y la firme siempre va a ser con uno. ¿Tú serías amante alguna vez? No, nunca. ¿Para qué va a ser plato de segunda mesa? Jamás. ¿Qué piensas de las amantes que son unas bandidas, pues, que se meten a dañar en un hogar, que está tranquilo, contento, y ellas intervienen? ¿Entran las únicas culpables o también el hombre también? Pues, son los dos. ¿Por qué creen que los hombres lo hacen si no es porque buscan algo? ¿Por qué lo buscan? Porque el cerebro lo tienen quemado. Para ellos primero es el ojo y después es el sentimiento. ¿Tú son las casas? Sí, claro, claro que sí, son machistas. Sí, eso es principal, que vivimos en un mundo machista, y otra que el hombre se deja llevar primero por la vista. No por el sentimiento, no por el respeto. ¿La qué prefiere ser, la firme o la amante? La firme. ¿Qué es la firme? Porque tiene muchísimas atribuciones, me puede presentar a sus amigos, cosas así. Ajá, pero la amante tiene menos obligaciones, o sea, menos responsabilidades. También, pero prefiero tener más responsabilidades que ser la otra. ¿Sabes qué pasa a veces? La pareja oficial, o sea, la esposa o la oficial quiere ser la amante porque quiere que la deseen, que la miren así. Y la que es la amante está pensando, ay, quise ser como la esposa, que me reconozcan, que me tengan. Entonces, como que nadie está satisfecho. ¿Pero qué hace que un hombre busque una amante? ¿Será que no encuentra lo que quiere en su casa? ¿Será que tal vez es un inseguro que se quiere sentir más macho? ¿O será que tal vez es un cobarde que piensa que no puede controlar sus instintos, que no sabe querer ni respetar y por eso se va a buscar afuera lo que necesita? Pero creo que Adri Vainilla tiene un serio problema. ¡Aguas, aguas, aguas! Adri, ¿estás por ahí? ¡Nos quiere enseñar! ¡Ahí no más, ahí no más, ahí no más! ¿Nos quiere enseñar? Adri, ¿te ha puesto los cachos mal, Adri? ¡Ya, pechicho! ¿Por qué lo enfoca? ¡Se ve hoy! ¡Le pusieron los cachos! ¡Ya, pechicho! ¡Ya, pechicho! ¡No me pongas los cachos! ¡Oy, hoy, 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 hoy! ¡No me da bola! ¡No me da bola, chicho! ¡Ya te dio todo! ¡No me da bola! ¡No me da bola, chicho! ¡La derecha y la izquierda! ¡No me da bola, chicho! Pero Adri, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿El hombre qué dijiste? ¡No me da bola, chicho! ¡No me da bola, chicho! ¡Es que no tiene! ¡No tiene! ¡No te puede dar lo que no tiene, chicho! ¡Bueno, chicho! ¡Me quedé traumas! ¡Está dolida, Adri, vainilla! ¡Sí! ¡Ya no duele, ya! ¡Solo que! ¡Solo que! ¡No! ¡O sea! ¡Escúchela! ¡Quiere hablar! ¡Quiere hablar la chiquipanc! ¡Se ha pasado! No, sino que siempre dice que es la naturaleza del hombre que saca la vuelta. No, la de la mujer también. Solamente que un hombre tiene que controlarse. ¡No, claro! ¿Ya ves, chicho? ¿Ya ves? Pucha, máquina hoy. Que no chapa bien con la flaca y se molesta con nosotros. ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Ya ves, chicho! ¡Hazla de una vez! Estás ahí, pues. Cabanó si eres, oye. Bueno. Es el momento.